La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, presidieron este viernes una ceremonia para recibir los restos del español francés Bosch, superviviente y testigo fotográfico del campo de concentración de Marhausen, en el cementerio parisiense de Perlachés. Hidalgo, que como hija de republicanos españoles aseguró tener una sensibilidad particular con esa causa, dijo que el ejemplo de Bosch debe permanecer vivo para que las generaciones futuras no repitan la peor historia que se conoció en el siglo XX. Afectados al servicio de identificación del campo, Francesc desempeña un papel clave al lograr robar y esconder numerosos negativos, como si ya supiera en ese momento que tenía que recoger estos testimonios. El primer teniente de alcalde de Barcelona, por su parte, recordó que Bosch no fue un dirigente social, pero destacó por la valentía que tuvo ante la barbarie del franquismo y del fascismo. Además, criticó la ausencia de representantes del Estado central el día en el que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se reunía en París con el presidente galo, Emmanuel Macron. En el mismo sentido, se pronunció al consejero regional catalán de Asuntos Exteriores y Transparencia, Raúl Romeva, que también asistió al acto y que acusó al Estado español de institucionalizar la desmemoria. Enterrados hasta ahora en el cementerio de Thies, al sur de la capital y donde desapareció su tumba, los restos fueron trasladados hasta un nicho de la prestigiosa necrópolis de París de Perlachés, la mayor de la ciudad, gracias a la acción de una asociación de exprisioneros de Madhausen.